Con la integración de la VIII Magistratura de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República cumplió con el fortalecimiento de la institucionalidad durante el primer periodo ordinario de sesiones. En cumplimiento al artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dispone la integración de este órgano de justicia, el Congreso llevó a cabo su proceso de designación y procedió a la juramentación de los profesionales electos. La Corte Suprema de Justicia, el Pleno del Congreso de la República, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala tienen representación en este ente de justicia y cada profesional prestó juramento en sesión solemne. Para designar a los representantes de este alto organismo, se aprobó el Acuerdo Legislativo 3-2021 que oficializó la convocatoria a los profesionales del derecho que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para optar al cargo de magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Del 1 al 19 de febrero fue el plazo para que los aspirantes a magistrados presentaran su expediente y de esa manera participar en el proceso de designación por parte del Pleno del Congreso de la República. Durante esta etapa del proceso se recibieron 21 expedientes. El 22 de febrero, la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Congreso de la República coordinó la grabación de un video en donde cada uno de los candidatos expuso su plan de trabajo para ser designado para ocupar el cargo. Los videos fueron difundidos por medio de Canal 9 de Televisión del Congreso, también en el sitio web www.congreso.gov.gt, así como en las distintas redes sociales oficiales del organismo legislativo. Los mismos estuvieron a disposición de los 160 diputados y la población en general, con el objeto de contribuir con la transparencia del proceso legislativo. Seguidamente, el 2 de marzo, el Congreso aprobó los acuerdos legislativos 8-2021 y 9-2021 que declararon electos como magistrada titular a Dina Ochoa Escrivá y magistrado suplente a Luis Rosales Marroquín. Del 16 al 23 de marzo se recibieron las notificaciones de las designaciones hechas por otras entidades para integrar la Corte de Constitucionalidad. Además, se aprobó el Acuerdo Legislativo 11-2021, por medio del cual se hace la convocatoria para prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto 3-2021 que deja en firme la integración. Un proceso transparente que fortalece la justicia guatemalteca. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.